Que usted reciba de parte de Dios edificación. Recuerde que todo lo que hacemos, según dice la palabra del Señor, debe hacerse para edificación del cuerpo de Cristo. Así que cuando nosotros ministramos la palabra, eso precisamente es lo que buscamos. Buscamos que usted reciba palabra de Dios, reciba edificación de parte del Señor. Y a mí me alegra el poder transmitir esa palabra que es de tanta bendición al pueblo. Así que mis saludos como todos los sábados a esta hora a los pastores, a los ministros, a los siervos, siervas del Señor, a los amigos y amigas. Tengo muchas amistades que escuchan este segmento. Mis saludos a todos ellos porque nos dan motivación para continuar difundiendo la palabra del Señor. Pedro y yo nos conocemos hace muchos años. Lo vi bien jovencito cuando su papá pastoreaba y compartíamos las experiencias con nuestro Dios cuando era líder de esta organización Defensores de la Fe. Y un hombre muy amable, un hombre muy amable, un hombre muy amable con esa misma pasión. Y cuando Dios comenzó a bendecir a Pedro con esta cadena cristiana y estos medios, pues bueno, yo creo que fue una gran oportunidad que el Señor nos dio precisamente para llevar el mensaje de la palabra. Yo quiero, antes que se me olvide, felicitar a mi pastor que hoy está de cumpleaños. Así que como yo sé que le escucha este este espacio, pues felicito al pastor que ni Casillas Colón, que en el día de hoy Dios le concede la oportunidad de una vez más recibir un año y un año maravilloso, donde pues a pesar de todas las cosas que están sucediendo, pues Dios le permite ministrar su palabra a través del pastorado y de la supervisión de la iglesia. Créame que Dios en este tiempo llama hombres y mujeres al ministerio y nos permite el Señor precisamente difundir, difundir el mensaje de la palabra. Para mí es un placer, es un privilegio contar con pastores que aman el rebaño, que sienten una carga ministerial maravillosa por las ovejas que Dios les ha permitido pastorear y no solamente él, sino a muchos hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Así que mi felicitación a mi pastor que hoy está de cumpleaños, a su esposa Juanita y a sus hijos, que son parte de esta celebración. Así que en esta mañana vamos a continuar el tema que empezamos el sábado pasado, plantando iglesias o sembrando nuevos campos. Mire, ¿qué nos motiva a hablar de esto? Pues mire mi hermano, mi hermana, la iglesia está llamada a crecer. No podemos quedarnos con un evangelio para nosotros y meternos en un templo, alabar a Dios, adorar, compartir la coinonía del Espíritu Santo, sino que Dios nos dio una gran comisión y esa comisión fue de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor fue claro cuando dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. De modo que el evangelio produce dos reacciones o de aceptación o de rechazo. Y durante 46 años consecutivos hemos estado ministrando este evangelio en parques, en canchas. Anoche mismo estaba en una cancha ahí en el área de Río Piedras, predicando la palabra del Señor. Y Dios nos ha concedido durante todos estos años difundir esta palabra en urbanizaciones, con control de acceso, en residenciales, en caceríos, en muchos lugares, muchos lugares donde hemos podido plantar la semilla del evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo. Vayan y prediquen, no nos dijo vayan y salven. El salvar es de él. La palabra ministra llega al corazón sediento y hambriento y esa semilla fértil en el corazón de esa persona produce frutos. Pero solo nosotros llevamos el mensaje, el que da el crecimiento, el que permite que la palabra ministre y llegue y haga hueco en los corazones, es nuestro Señor. Así que el que salve es él, el que toca es él a través de su palabra y su Espíritu Santo. Pero nosotros somos instrumentos, somos personas que Dios ha llamado precisamente para ser predicadores. Y déjeme decirle algo. Para usted predicar no tiene que ser necesariamente un evangelista reconocido o un pastor reconocido. Para usted predicar debe haber tenido una experiencia personal con Jesús y esa experiencia le va a ser testificar de Cristo. Y eso es predicar. Usted le va a decir a otro lo que Cristo ha hecho con usted. Amén. Y usted le va a decir que usted era y que es ahora. De modo que ahí también usted está ministrando, está predicando. Obviamente tiene que prepararse la palabra, tiene que recibir orientación de un pastor que lo vaya educando, lo vaya disipulando. Amén. Le vaya dando instrucciones para que usted adquiera manurez, pero desde que Cristo llega a tu vida y tú sientes ese gozo. Decirle al vecino, mire, yo era así, pero Cristo me cambió. Oh, Gloria, yo estaba de esta manera, pero el Señor me transformó. Yo estaba enfermo o enferma, pero Cristo me sanó. Y con eso usted también está ministrando y puede lograr el Señor a través de usted. Que vidas acepten esa palabra y se conviertan al Señor. Así que debe haber compromiso y debe haber pasión para compartir este evangelio en las mismas redes que en estos últimos meses han estado tan activas. Mira qué bendición Dios nos da de usted escucharme donde usted se encuentra y yo estoy aquí en mi hogar. O sea que no tengo que estar allá presente para que usted me escuche. Así que Dios le ha dado a la iglesia unos medios maravillosos. Amén. Para que podamos llevar este mensaje. Inclusive hay gente que nos está escuchando en el área de África, por allá en el continente africano y en otros lugares, países, porque las redes también a través del Internet, pues permite que mucha gente nos escuche. La semana pasada estuvimos hablando de varias cosas y una de ellas repasando para los que nos siguen o los que no nos escucharon. Es que tenemos que entender lo que es evangelismo. Y dijimos que evangelismo es la manera de cómo testificar eficazmente y compartir el evangelio con audacia, considera los elementos básicos del plan de salvación y su presentación con claridad. Plan de salvación. Lo que Cristo vino a hacer por la raza humana, dio la vida en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy tuviéramos esta bendición de sentirnos libres, perdonados por él. Esto no podemos encerrarlo para nosotros nada más. Esto hay que compartirlo. Hablamos también de la realidad versus la acción. La realidad es y repasamos que pocos tienen la visión de buscar, evangelizar y disipular a los inconversos que están fuera, obviamente, de la iglesia. ¿Cuál es la acción? Pues la acción es que la iglesia debe equipar una generación de creyentes con una pasión profunda para cumplir la gran comisión para alcanzar a los inconversos. O sea, en palabras más sencillas, tenemos que parir. La iglesia pare, amén, cuando logra conquistar a otros para el Señor. El pastor se va a encargar de enseñarles, disipularles, amén, y poco a poco irlos llevando hasta que llegue el momento que bajen a las aguas del bautismo, dando a entender que su conversión fue sincera, fue genuina. Sí, señor. Pero la labor de reproducirse es de la iglesia. Cristo nos da la comisión de predicar esta palabra y llevar el mensaje de él a tantas vidas en necesidad. Dios bendiga a todos esos hermanos que nos están escuchando en esta maravillosa mañana del Señor. Mis saludos a todos ellos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dios, creo que en esta mañana el Señor con esta administración quiere capacitar, ayudar a aquellos hermanos que sienten el deseo de hacer algo más también para que lo logren. Gloria al Señor. Dios bendiga Edgardo Abreu, gran amigo, pastor allá en la zona de Atillo, que está escuchando este programa y que nos manda un mensaje. Dios te bendiga, siervo amado. Saludos, saludos para ti también, Edgardo, para la iglesia que pastorea. Sé que Dios te está usando. Adiós, gloria. Ojalá y se sigan convirtiendo las almas para la gloria y la honra de nuestro Señor. Yo quiero que en esta mañana usted siga escuchando que además de la realidad versus la acción, perdón, hay unos pasos, unos pasos para iniciar una iglesia. Estoy repasando el material de la semana pasada para aquellos que no pudieron escucharnos. Esos pasos son siete y dijimos que el primero era recibir de Dios una visión, una visión, o sea, una proyección futura. Queremos hacer esto. Número dos, buscar un equipo, gente que comparta esa visión y que junto a ti lleven el mensaje. Número tres, de la visión al lugar. Hay que identificar un lugar y si es posible, un lugar donde no haya iglesias. Porque cuando hay muchas congregaciones, pues ya ese barrio. Estas ya congregaciones y créame, aunque usted no lo crea. En Puerto Rico hay lugares que hay una o muy pocas iglesias. Iglesias nosotros debemos identificar ese lugar y debemos entonces comenzar una estrategia de trabajo. Sí, señor, una estrategia para que el que no conoce al señor pueda oír la voz de Dios a través de nosotros. Ok, y vamos a abrir una obra con la ayuda del señor. Sin competir ni tener ningún tipo de discusión o disensión con nadie. Queremos llevar mensaje de Dios y usted va a ser el vehículo que Dios ha de usar. Así que de la visión al lugar, usted debe, número cuatro, buscar personas dispuestas. Y si es posible, personas capacitadas en la palabra. Digo, digo, digo si es posible, porque muchas veces el equipo que le acompaña a lo mejor no lleva tantos años como otros. Pero aún con meses, amén de convertir una persona, si ha sido instruida bien, si ha sido bien disipulada, si ha logrado aprender, crecer y desarrollar, se podría considerar parte de ese equipo. Algo bueno puede hacer. Número cinco, hay que evangelizar a los no creyentes. O sea, no vamos a llevar un mensaje del evangelio a gente que ya conoce al señor. El evangelio es para aquellos que no han conocido a Cristo. Aquellos que viven cerca de usted, lejos de usted, vecinos que posiblemente no disfrutan de esta bendición de la paz del señor. Esa es la mitad. Porque evangelizar a un creyente no es lo correcto, porque ya esa persona tiene un pastor o tiene un conocimiento. ¿Verdad? Y poco a poco va echando hacia adelante, pero el que no tiene a Cristo, el que nunca le ha conocido, ese debe ser, amén, nuestro nuestro campo de acción. Llevarle el mensaje para que Cristo sea glorificado en su vida. El paso número seis, disipular a las personas formando un grupo. Esto es bien interesante. Con esas personas se convierten. Yo sé que el pastor está pendiente, la persona que le evangelizó está pendiente y ese equipo de trabajo que se formó para llevar el mensaje están pendientes. Muy bien. Esos primeros días la persona llega al templo, posiblemente se siente un poco ajena, incómoda porque no, no, no había tenido esa experiencia antes. A lo mejor está nerviosa o nerviosa, el ambiente que la iglesia le cree de alegría, de bendición, de hospitalidad, de hermandad, cariño, amor. Va a hacer que esa persona se sienta a gusto en ese lugar. Ya ese ambiente va a ser parte de su formación. No es bueno que lleve, aleluya usted, a una persona, a la iglesia y que en esa iglesia se estén dando unos problemas internos, una división, unas situaciones que no abonan, no ayudan y que la persona que acaba de llegar vea esa tirantez, esa pelea entre unos y otros. No es buen ambiente con esa actitud. Vamos a perjudicarlo y vamos a echarlo fuera. Así que la iglesia tiene que ser un ente que tenga una dinámica, amén, diferente que si somos cristianos. Pues mire, vamos a mostrarlo. Vamos a decirle al que llegó. Siéntate como si estuvieras en tu familia. O sea, que el pastor se haga amigo de esa persona, que los hermanos se hagan amigos de esa persona. Si viene del del bajo mundo, esas personas necesitan mucho, mucho de la iglesia para reforzar su autoestima y poco a poco. Recuerde que no va usted a ver un fruto de la noche a la mañana. Esa persona va a recibir palabra, va a ser enseñada, va a ser discipulada. El testimonio que le demos va a ser determinante. Así que cuando poco a poco ella vaya cayendo, como decimos en tiempo, sus pies sobre la tierra, entonces es posible que el pastor se convierta en 10 o 12 personas en un solo momento. Pues mire, ya hay un buen avance, porque ya en algún momento va a haber necesidad de encontrar, aleluya, un lugar donde estén. Amén, los hermanos convertidos juntos. No es recomendable, verdad, que estén en una marquesina y un hogar por mucho tiempo, que a veces comienzan las obras así, porque llega el momento que hay cierta incomodidad. O sea, lo de las primeras cosas que usted debía hacer para levantar una obra, ya lo hemos dicho, es usted ya ir buscando, mirando donde usted puede encontrar un local donde los hermanos convertidos, donde la gente que llegue comience a congregarse. Amén. Y ahí, verdad, porque no todos están cerca de la iglesia madre, como diríamos. Usted está abriendo un campo y es posible que quede a una hora de donde usted se congrega y los vecinos, las personas que comiencen a convertirse. Es posible que aunque usted quiera llevarlos a la iglesia ya, sientan que no pueden porque es muy distante. Lo correcto es que en el mismo sector, en el mismo barrio donde usted está levantando obra, identifique un lugar donde esas personas se puedan reunir. Si es alquilado el lugar, pues la iglesia madre puede ayudar para ese alquiler, para el pago del alquiler. Si logra conseguir una donación que alguien le diga cómo ha pasado. Mire, le voy a ceder este lugar para que para que usted se reúna con los hermanos. Bueno, gloria a Dios, Dios lo ha hecho. Sí, señor. Pero de una forma o de otra debe haber un lugar porque no todo el mundo le gusta estar congregándose en una casa. Quizás para no ser molestia, etcétera, etcétera. Así que debe haber un lugar por lo menos identificado para que los que se vayan convirtiendo ahí comiencen a reunirse y comienza Dios a formar lo que queremos. Una congregación que a medida que pasa el tiempo sigue creciendo, sigue creciendo. Y es posible que ya cuando hay un buen grupo, que estén activos y que se le haya hecho todo lo que le he dicho anteriormente, que el pastor de la iglesia madre supervisando ese campo, envío obrero, hay instrucción, hay capacitación. Pues mire, va a llegar el momento en que hay que poner un líder para que siga trabajando. Mi recomendación que esa persona que abrió el campo y que tiene unas capacidades le dé seguimiento y que sea él o ella la que esté al frente, porque es la persona que ellos conocen. La persona que les llevó la palabra. Así que lo ideal sería que quien logró impactarlos con el mensaje de la palabra del Señor, esa persona que estuvo ahí tocando puertas, que estuvo de casa en casa, repartiendo el tratado, llevando la palabra. Obviamente debe ser una persona capacitada, que la iglesia identifique un hombre maduro, una mujer madura, que el pastor sepa que en un momento dado puede ser líder de ese grupo. No mande un neófito porque le va a crear problemas. Debe ser una persona que tenga conocimiento profundo en la escritura, que tenga gracia donde gente que pueda ganarse el aprecio y el cariño. Amén, que sea apático. Amén, no antipático. Debe ser apático que la gente lo vea y le agrade su forma de ser para que atraiga, además de su testimonio, de lo que Dios ha puesto en el conocimiento, pueda traer vidas a los pies del Señor. Así que ya el paso siete es cuando ya se inicia la nueva iglesia y ahí ya comienza la cosa a coger forma. Poco a poco esa persona va instruyendo, capacitando y cuando ya en un momento dado sean bautizadas esas personas, entonces hay que comenzar lo que se llama la organización de esa iglesia. Amén. Y ahí comienza, en verdad, a distribuirse unas responsabilidades, etcétera, etcétera. Dijimos también que esto de un trabajo en equipo para levantar. Exhaustivo. Eso hay que internalizarlo. Debe ser un trabajo emocionante, que usted se sienta a gusto con lo que está haciendo. Requiere fe. Exige un proceso. Y requiere un plan. O sea, no podemos improvisar cuando vamos a abrir obra para la gloria del Señor. Debemos ser personas. Que vayamos claros y seguros, seguros de lo que estamos haciendo. Alabados el nombre del Señor. Se sigue comunicando con nosotros, los hermanos. Dios me los bendiga. Nos está escribiendo Joan Irizarry. Nos saluda y nos da bendición. Dice que nos bendiga. Está Willy Cancel, que es fiel oyente de este programa. Nos saluda también. Nos dice Dios te bendiga, varón, igual para ti. Confío que un día podamos, Willy, conocernos personalmente a ti y a tu familia. Nos escribe Josué Meléndez, gran siervo del Señor y amigo. Josué, yo públicamente quiero darte las gracias. No lo he escrito, ¿verdad? Pero gracias por la deferencia que tuviste de incluirme entre esos predicadores que han impactado de alguna manera a tu generación. Yo sentí esta pasión por Cristo hace muchos años, Josué. Y me hizo casi llorar tus palabras. Porque nosotros los que Dios ha llamado no aspiramos a que el hombre nos reconozca, sino a que Dios se agrade de nosotros. Pero esas palabras me motivaron, Josué. O sea, tú decirme que este servidor, Marshall y Rodríguez, que ya está con el Señor, me dolió mucho su partida. Alexis, Santiago, siervos del Señor, amigos, mucha gente que yo sé que Dios usó y sigue usando a los que continuamos. De alguna manera Dios nos usó para ser de bendición a ustedes. Yo aspiro y me da gozo que Dios te esté bendiciendo a ti también. Y quizás el día que yo no pueda, tú continúas y toda esa generación nueva que Dios está levantando de muchachos y muchachas fieles al Señor. Echa para adelante, Josué, de respaldo no solo a ti, sino a todos aquellos jóvenes y señoritas que Dios está llamando al ministerio. A mí me llamó tempranito a los 15 años y ya tengo 60, sabe? Aunque no se me note que a los prietitos no se le nota la edad, pero hace falta hace falta una generación de jóvenes que 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 tomen el batón. Y yo creo, Josué, que tú eres uno de ellos que también marques a esta generación. Y no solamente tú, sino todos aquellos jóvenes que están predicando, que prediquen bien, que ministren la palabra con claridad, con profundidad, con la unción del Señor. Eso hará que ustedes también puedan llegar a muchas vidas. Así que adelante, mi amigo. Felicito. Amén. Sé que entraste a una nueva etapa del matrimonio. Bueno, pero en Dios que tú y tu esposa sean de mucha bendición a las almas. Amén. Quería decírtelo, verdad, pero no, no, no me atreví a escribirlo, verdad? Pero estoy agradecido por tus palabras. También nos comunica Carla Michel, que nos dice Dios te bendiga, hermano, igual para ti. Amén. Adrián Rosario, pastor. Qué bueno. Allá en la zona de Barceloneta. Dios te bendiga mucho. Nos saluda y nos envía un abrazo. Recíbelo de mi parte también. Bien, nos está escribiendo Arelis Peña, que es fiel oyente de este programa. Nos dice Dios te bendiga, mis amados hermanos y queridísimo siervo Miguel Esquilín, que Dios le continúe bendiciendo y guardando a usted y a mi esposa. Qué bien. Adelante Arelis, sabes que te estimo mucho y a tu familia, que hay miembros de tu familia en nuestra congregación. Seguimos, amados, porque yo sé que mucha gente nos está escuchando. Nos está viendo Santiago, amén, José Andrés, nos está escuchando Jenny Fernández. Dios te bendiga, Jenny. Extraño a tus hijos. Sabes que les aprecio un montón. Adelante Jenny. Sabes que el plan de Dios contigo continúa. Gracias. Amén. Salúdame a esos preciosos que Dios te dio, esos hijos que Dios te dio y que yo estimo muchísimo. También nos está escuchando Kevin Santiago. Kevin es sobrino de mi esposa. Es el momento que quizás nosotros no podamos seguir predicando, sea porque la edad ya no nos permite salir con frecuencia. Todavía yo tengo fuerza a Dios gloria, pero los años siguen pasando posible que uno quisiera hacer más y ya no puede porque su condición no lo permite. Pero Dios te quiere levantar a ti. Así que yo he estado sin pausa durante todos estos años predicando a Cristo en y fuera de nuestro país. Siento esa pasión en mi alma. Pero el día que yo no pueda, Dios quiere usarte a ti. El día que ya mi tiempo termine, Dios quiere usarte a ti. Y yo aspiro a que Dios levante jóvenes comprometidos, jóvenes apasionados con el Señor. Bueno, dentro de esta temática también hablamos de la guerra espiritual. O sea, usted tiene que saber que el enemigo va a hacer su trabajo, va a tratar de oponerse a lo que usted está realizando. Así que tienes que adiestrar a tus soldados. Bueno, a ese equipo hay que adiestrarlo, hay que prepararlo, hay que capacitarlo previamente para que cuando vayan al lugar tengan herramientas buenas para que usted los adiestra. Bueno, para que sepan a qué van a ir, para que los prepare, los capacite bíblicamente también y otras instrucciones para ir al campo, para que tengan una actitud positiva. No lleva una persona que lo que cree desánimo a los demás. Debe ser una persona apasionada, con el mismo ánimo, con el mismo deseo de trabajar que usted tiene. Y recuerden que van a saquearle los bienes al enemigo, van a entrar en el terreno del hombre fuerte. Así que deben ir preparados espiritualmente para hacer el trabajo. Bueno, hay unas estrategias eficaces. Sí, hay unas estrategias eficaces para realizar la labor. Escucha cuáles son. Activar grupos de oración. Mientras ese equipo de trabajo está llevando el mensaje, deben haber hermanos y hermanas orando, clamando al Señor por ese campo que se está abriendo. Debe pedir a Dios a través de su Espíritu Santo dirección y guianza. Entonces, las estrategias, repito, activar grupos de oración, obviamente, y de ayuno. Pedir a Dios a través de su Espíritu Santo dirección y guianza. Tres, evaluar la zona, el sector, la comunidad donde usted va a ir, cómo son. Tener un perfil de cómo es la comunidad. Cuáles son las áreas de esa comunidad donde hay más necesidad. Amén. Identificar cuántos jóvenes hay, adultos, niños. Ok. En base a eso, usted va a realizar ese trabajo. Y usted se tiene que dar a conocer. O sea, que debe ir por los hogares, con el equipo de trabajo y explicarle que usted va a estar ahí abriendo campo. Que va a estar atendiendo ese sector y que viene a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, importante, escuche bien. Cabe recordar que quienes integren el equipo de siembra, ese equipo de trabajo, deberán observar en sus vidas las siguientes características. Importante, anote, debe recordar, repito, que quienes integren el equipo de siembra, deberán observar en sus vidas las siguientes características. Número uno, estudio diligente de la palabra de Dios. Número dos, íntima comunión con Dios a través de la oración. No puede llevar para ese lugar gente que no ore. Recuerde que está usted enfrentando al enemigo. Y por oración, ayuno, búsqueda, dedicación, usted va a enfrentar el reto. Si usted va a ese lugar y no está preparado, va a hacerle en vez de beneficio, el perjuicio a esa obra. Número tres, buen testimonio de vida cristiana. Dice un pensamiento que bien predica el que bien vive. Así que usted va a hablar. Yo también, repito su espíritu santo. Dirección. Repetimos, debió observar, número uno, que tenga un estudio diligente de la palabra de Dios. Que usted lo prepare, estén claros. Dos, íntima comunión con Dios a través de la oración. Y tres, un buen testimonio de vida cristiana. ¿Por qué decimos estas cosas? Las decimos precisamente para que no haya perjuicio en el campo, sino beneficio. Porque usted se identifica con esas personas. Ya conoces más o menos cómo está la cosa. Cuál es el punto difícil, cuál es el área, amén, donde más necesidad hay. Y en base a eso usted se mueve. Otra cosa importante, hay que mantener una programación estable. No olvidemos que una característica negativa para el desarrollo lo representa la improvisación. Usted no va a improvisar. Usted tiene que organizarse. A veces la gente me dice, Miguel, tú eres muy organizado en tus cosas. Pues eso, eso, eso siempre ha sido así. ¿De quién lo aprendí? Pues de gente que yo vi que al ser organizada las cosas le funcionaban bien. Cuando usted es organizado, todo camina mejor porque usted sabe cómo, cómo están las cosas, dónde están las cosas. La persona que no se organiza siempre se le pierde algo y no sabe dónde está. Y cuando vamos al campo de predicación no debemos improvisar. Improvisar es que se están haciendo las cosas a como salga, sin adiestramiento, sin preparación. No, y aún en la iglesia, aún en la congregación no se debe improvisar ni para predicar, ni para dirigir, ni para hacer nada. Usted tiene que saber que lo que usted diga o puede edificar o puede hacerle daño a la obra del Señor. Mientras más seguros estemos de lo que vamos a hacer, mucho mejor. Preparación y organización es igual a eficiencia. Esta fórmula la pongo yo. Eficiencia. Ok, porque usted va a ser efectivo mientras más capacitado o capacitado usted esté para la labor que hay que realizar. Así que, ¿qué es lo que aconsejamos? Aconsejamos establecer un programa. Estamos hablándole a la gente que quiere abrir obra, porque estamos hablando de plantar nuevas iglesias. Lo aconsejable es que usted establezca un programa, bien sea de carácter semanal o quincenal. Qué días usted va a visitar el campo, que la gente sepa cuándo usted va a ir. Ok, y que además de eso, no solamente va a establecer un programa, bien sea de carácter semanal o quincenal, sino que ese programa tenga el propósito de orar. Es bueno compartir algún estudio bíblico y determinar en qué áreas de la comunidad se pueden adelantar impactos evangelísticos. Me voy a detener aquí por unos minutos. Nuestra iglesia ha levantado dos campos, uno en Villa de Loíza. Y otro en Altura de Campo Rico, en el pueblo de Canóbala. Yo fui parte de ese trabajo. La iglesia se organizó, preparó obreros. Los grupos de la iglesia, los ministerios de la iglesia, fueron preparados para llevar cultos, concentraciones, campaña. Bien organizada. El mensaje que dábamos era evangelístico, no doctrinal, evangelístico. Cuando usted está abriendo obra, cuando usted está predicando, usted no puede pretender doctrinar la gente sin haberse convertido. Se va a llevar el mensaje de Cristo. Ok, y las personas que ministren deben seguir esa línea. Ok, no critique lo que aquel tiene en la pared o qué religión tiene y caerle a palos. No te predique a Cristo, porque si la persona no ha conocido al Señor y para él, pues eso no es malo. Primero tiene que llegar Cristo a su vida para que él mismo se le cuenta de qué cosas están correctas y cuáles no. Recuerde que usted va a hacer luz en medio de la oscuridad. Es importante, repetimos, compartir algún estudio bíblico y determinar en qué áreas de la comunidad se pueden adelantar impactos evangelísticos. Un programa semanal más o menos puede ser así. Todos los lunes a las 7 tendremos oración. Los jueves, cultos evangelísticos a las 7. Los domingos, desde la mañana escuela bíblica, un culto de oración a las 11 y media. ¿Por qué usted tiene que preparar un posible programa? Para que los que van a ir con usted se preparen de antemano y sepan que tal día y a tal hora el lugar donde se está mi gloria al Señor. ¿Por qué es posible que alguien lo escuche con gusto? Pero es posible que alguien le tire la puerta y no, yo no quiero escuchar eso. Yo soy de tal religión. No se puede molestar. Usted tiene que tener la madurez para decir con elegancia. Muy bien, muchas gracias. Dios le bendiga y esperamos que en una ocasión nos pueda recibir. Palabras de cortesía. No le caiga golpe. Y no lo llame así, pío, que si usted... No, 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 tranquilo. No lo ofenda. O sea, recuerde que usted es luz y él está en tiniebla y la luz debe alumbrar. ¿Ok? Es importante que usted respete a ese inconverso. No pretenda meterla, meterle la palabra a la cañona ni invadir su casa. No, eso no es una actitud porque eso va a generar otros problemas. Usted debe ir a ese hogar, pero debe llevar un refuerzo de oración, de búsqueda espiritual. Permita que Dios tome todo el control y su Espíritu Santo lo guíe. Número dos. Si le abren la puerta, muéstrese amable, respetuoso y que tenga tolerancia. Muestre amabilidad, respeto, tolerancia. Es probable que no quieran recibir el mensaje. Así es que en caso de recibir rechazo, tenga disposición de retirarse del lugar sin mostrar molestia. ¿Ok? Por eso es importante que no se lleven personas que no tengan madurez. Porque es posible que al tirarle la puerta, porque yo he vivido eso. No, yo no quiero saber del evangelio. Usted no se puede molestar. Bueno, le dije que el evangelio tiene dos reacciones. O de aceptación o de rechazo. Así que estamos orientando para que usted vaya a ese lugar, pero tenga la gracia de Dios. Gracia de Dios no es ser gracioso. Gracia de Dios es que el Espíritu Santo, aleluya, le transmite a la gente a través de usted bendición. Que usted, amén, tiene esa gracia que Dios le ha dado para que la persona vea en usted a Cristo. Amén. Así que si recibe rechazo, no se moleste. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a aceptar la palabra. Unos la aceptan, otros la rechazan. Número tres. Al presentarse con su nombre, explique el propósito de la visita. ¿A qué usted va? El plan de salvación, más o menos usted contesta. Yo soy furano de tal, vengo de la iglesia tal, que pastorea tal persona. Y pues estamos abriendo una obra. Vinimos a este sector a predicar a Cristo. Estamos visitando las familias porque entendemos que hay necesidad y queremos que ustedes conozcan al Señor con amabilidad. Usted le presenta el propósito para el cual usted va y lo que usted piensa hacer y el tiempo, más o menos, que usted va a estar visitando ese sector. Cuarto, si le permiten, comparta su mensaje brevemente. No le dé un mensaje largo, porque recuerde que la persona no conoce al Señor y es bueno que reciba brevemente el plan de salvación. Mensajito corto. Amén. Y entonces es preferible concertar una nueva visita que hacerse canzón. O sea, es mejor que usted le diga brevemente. Vengo a esto y Cristo es esto y le dé un breve mensaje, pero no mucho, porque la persona se puede cansar y dicen en mi país que lo poco agrada y lo mucho empalaga. O sea, es importante que usted sea en eso muy cuidadoso y muy discreto. Y cinco, al despedirse, pregunte si podría acompañarle a una futura reunión en un lugar centro del barrio, sector, pueblo o ciudad. Al despedirse, pregunte si podría acompañarlo a una futura reunión. O sea, si él quiere que le vuelva a visitar en un lugar centro del barrio, sector, pueblo o ciudad. O sea, anota información, mire, y con mucho respeto. Hay cosas que los testigos de Jehová hacen que nosotros debemos imitar. Oye, esa gente son muy puntuales y muy fieles. Y aunque no prediquen un evangelio como el que tú y yo predicamos, porque ellos creen en unas cosas, nosotros creemos en otras, pero son muy consistentes. Ellos, usted los ve por ahí visitando con su revista y se ven bien, bien unidos en el propósito que van a realizar. Así que nosotros tenemos que ser gente organizada. Si la persona desea darle su nombre o teléfono para que usted le llame o le visite, eso se debe salir de la persona. Usted se lo propone, si le dice que no, pues no. Pero debe tener información de esa persona donde vive para que pueda oír la voz del Señor. Así que mi amigo, mi hermano, todavía nos queda mucho material. Nosotros lo podemos hacer hoy, pero queremos terminar con esto. Utilice palabras sencillas. Si usted va a predicar a Cristo, no utilice un vocabulario tan y tan y tan y tan fino que la gente no lo entienda. Usted no va a dar un estudio. Usted va a predicar la palabra del Señor y debe ser un vocabulario sencillo que la gente lo puede entender. Inicialmente nos referimos al papel que juega la evangelización personal como paso previo a la conquista de un territorio para la siembra. Ahora, lo esencial es no acudir a términos rebuscados o tornar complicado el mensaje. Por el contrario, nuestra preocupación debe ser presentarlo en la forma más sencilla posible. Tenga presente que si dependemos del Señor Jesús, el trabajo será sencillo. Tendremos la victoria donde quiera que nos encontremos. Otra cosa, y aquí lo vamos a dejar, no presione ni manipule a su interlocutor, ni a usted ni a mí nos agrada que nos presionen a tomar una decisión. Es con prudencia que abrimos las puertas para la evangelización y la siembra. O sea, si la persona usted le hace el llamado y le dice que no, no comience a presionarnos. Pero mira, debes convertirte. No, eso es una decisión voluntaria. Debe salir de la persona y no debe ser presionada. Recuerde que el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, no usted. Lo vamos a dejar aquí porque si seguimos, mire, no continúa la cadena. Yo quiero que en esta mañana todos aquellos que nos están viendo y escuchando, amén, sepan que lo que estamos haciendo va dirigido precisamente a preparar, a adiestrar personas para el ministerio. Nos escribe Ramil, te bendiga Ramil Rodríguez, te estimo mucho, desde la Florida nos está escuchando, dice Miguel, un abrazo desde Florida. Esas amistades que siempre hemos tenido desde que tu papá pastoreaba allí en Arecibo. Oiga, se mantiene, Dios te bendiga mucho, Ramil, a ti y a tu familia. Y también nos escribe Eliud Ortiz del Valle y nos dice que Dios nos bendiga. Amén. Nosotros queremos seguir ministrando esta palabra el próximo sábado con la ayuda del Señor. Si no terminamos, pues vamos a continuar esta temática. Amén. Y permita el Señor que podamos dejarlo todo como debe ser. Quiero decirles, anunciarles de antemano que el 28 de noviembre no voy a estar en este espacio, ya que es la grabación de los colegios teológicos de nuestro movimiento. Y esa actividad comienza a las 9 de la mañana, así que es el tiempo en que yo doy esta orientación. Así que ese día 28 no voy a estar, ya que voy a acompañar a mi esposa, que es la secretaria del Departamento de Educación, a la grabación de los colegios teológicos. Mi hermano, yo quiero que usted sepa que le amo en el Señor, que este segmento que hemos preparado es para ti, para que tú recibas palabras de Dios. Y Dios bendiga a toda esa gente que nos sigue escribiendo, que nos sigue llamando y que nos sigue estimulando y motivando a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Yo soy predicador del Evangelio. Me gusta el mensaje que predico porque cambia, transforma. Cristo es la realidad maravillosa. Cristo vino para salvar, sanar, restaurar. Y ese mensaje que la palabra dice que se nos dio el mensaje de la reconciliación, tenemos que seguirlo predicando para que otros reciban a Cristo. Aquellos que me escuchan en diferentes lugares fuera de nuestro país o en nuestro país. Si Dios te ha llamado a sembrar la palabra, organízate, prepárate, prepara personas, organiza grupos para que otros conozcan de este Cristo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Adelante, Pedro. Amén.